Bueno, y comenzó su carrera diplomática en el año 1988 y esa carrera la ha llevado a varios destinos, entre ellos a Venezuela y a Moldavia. Y ahora desde 2016 la tiene acá en Uruguay. Recibimos a la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Kelly Kaderling, que es una hincha celeste. Perdón, ¿se nota o no se nota? Yo creo que nos ubica en un lugar que quedamos re malparadas. Nos quedamos malparadas contigo. A ver, que nos hagan algo de... Están de gris. No, me parece que no están preparadas para el partido de mañana. Che, nos deportan de Uruguay en cualquier momento. Nos sacan la nacionalidad. Nos sacan todo. Es increíble, sos muy hincha de Uruguay. Estuviste repoco acá. Bueno, sí, apenas hasta ahora dos años. Y nada, ustedes saben que el equipo de Estados Unidos no calificó. No. Y no vamos a decir por qué no calificó y contra quién perdió el último partido. Porque además fue que perdió contra dos países, ¿verdad? Trinidad y Tobago. O sea que no fue poca cosa. La angustia es doble. No calificó a Estados Unidos. Y nada, tenía que hacerme hincha entonces del país que es ahora mi hogar. Claro. Bueno, y lo hiciste con todas, digamos, con todas las ganas. Exacto. Llegaste hasta el final. Exacto. Y de suerte que la selección responde bien, ¿no? Sí, vamos bien. Porque imagínate, te la jugaste y va bien. Exacto. No, hasta ahora... Ahora, ¿desde siempre te gustó el fútbol o es algo que empezaste a palpar desde que llegaste a Uruguay? Yo sí fui una de esas niñas que les gustó mucho el deporte. O sea que nada, yo hacía natación y fútbol y básquet. Yo fui a una secundaria chiquitita, o sea que hacíamos de todo. Pero les cuento que el fútbol ha estado muy presente para las mujeres en los Estados Unidos. Desde, yo diría que desde una ley federal que pasó, que se aprobó en 1972, esa ley dijo que para todas las instituciones que recibieran fondos del gobierno federal, esas instituciones tendrían que dar oportunidades tanto educativas como deportivas a los niños y a las niñas y no se podía discriminar. O sea que yo, ya en mi generación, ya se cría con esa idea de que el deporte es para todas. Perfecto. ¿No? Y nada, o sea que yo me críe con el fútbol y con otros deportes más y nada. Me gusta más, tengo que decir, me gusta más jugar que verlo por televisión, pero está bien. Y bueno, hoy en día es un poco más... ¿Sabes qué jugás y cómo jugás? ¿En qué puesto jugás? Yo de mediocampista. ¿De mediocampista? Porque ni soy... Acá, la cabeza. La estrategia. Ni soy lo suficientemente alta para hacer defensa, ni tengo el pulmón como para salir adelante siempre para marcar los centros, entrar ahí como delantero. O sea que mediocampista, un poquito de esto, un poquito... ¿Y tienen equipo en la embajada? ¿Se organizaron como para jugar algún partido cada tanto? Algunos, sí, tenemos algunos que juegan, pero yo no juego aquí, desafortunadamente. ¿No acá no? No, aquí no. Porque se supone que por el puesto, por el cargo, no se puede jugar al fútbol. Sí, no sé, yo creo que hay que... ¿Es por si te lesionan? No. Tenemos que asegurar las piernas de la embajadora. Por favor, aseguremos la pierna. Yo, de verdad, lo que me he dedicado aquí... Uno tiene que hacer, me parece que las mujeres, todos tenemos que hacer algo deportivo, algo físico, todas nuestras vidas. Es más, para llegar a mi edad, llegar a toda la... ¿Por qué salud? Salud. Exacto, exacto. O sea, que yo aquí en Uruguay me he dedicado al CrossFit. Opa. De hecho, sí. Ah, qué bien. O sea, que para mantenerse uno... ¿No sos el prototipo de una embajadora común, digamos? Yo espero que no. Normal y común no son palabras que me gustan demasiado, pero en realidad es siempre uno que piensa en embajador y demás, piensa en protocolo, en trajes, en una solemnidad y una seriedad. ¿Y no sos ese prototipo? Yo espero que no. Justo hablábamos de que me parece que ese prototipo era el prototipo correcto en el siglo XX y que ya para el siglo XXI se trata de llegar no solo de canciller a canciller, de ministro de Economía a ministro de Economía, se trata de llegar a todo el mundo. Ustedes lo saben, tenemos que llegar, no es suficiente llegar solamente a los funcionarios del gobierno, sino llegar a los medios, llegar a la sociedad civil, llegar a los curas, como vino el padre antes para llegar a los maestros, a los docentes, a los estudiantes. Ya un país, sea Estados Unidos, sea Uruguay, un país tiene que llegar a todo el pueblo de otro país. ¿Y cómo vas a llegar si tú eres una así con traje y corbata siempre? Tienes que acercarte culturalmente al lugar donde estás viviendo. Si te veíamos en Twitter, por ejemplo, de alguna manera estás casi que describiendo con tus compañeros de trabajo cómo habían sido los goles, o sea, con un compro, los veíamos a todos tirados cual si fuese el living, ¿no? Frente al plasma, así, a la pantalla. Sí, 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 tenemos una, cuando juega Uruguay. ¿Convivían? ¿Y estos son los empleados de la embajada? Son, sí. O sea, que cuando juega Uruguay ponemos una pantalla grande ahí en medio, en como la plaza central de nuestra embajada para poder todos verlo. Y estás describiendo el partido contra Rusia, ¿verdad? De esta semana pasada, esos dos primeros goles divinos y además el tercero de Cavani. De Cavani. De Cavani. No podíamos completar el partido, ¿verdad? O no se podía. Completar el partido sin un gol de Cavani. Que le estás acá a embajador hace dos años ya, desde 2016, y ya te adaptaste muy bien a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia, pero ayer fue tu último acto público, viene otro embajador. Sí. ¿Cuándo te vas? Sí. Yo creo a principios de agosto, pero todo eso depende porque el próximo embajador lo tienen que aprobar todavía el Senado entero de los Estados Unidos y entonces según esa confirmación, esa aprobación del Senado, entonces ahí comienza ya la marcha regresiva, como para que él llegue. ¿Por qué? Porque es el presidente de los Estados Unidos el que designa siempre a los embajadores. Yo sé que es una rotación que viene tarde o temprano, depende del presidente, depende de cuando él quiera poner a diferente gente. Y yo sé que, bueno, me ha tocado mis dos años aquí en Uruguay, ya me tocará algo de vuelta en Washington hasta, y vendrá otro embajador. Ah, o sea que te vas a Washington después y después ves a qué otro país te van a... Exacto. Bueno, yo voy a ir a Washington a trabajar allá, allá estaré unos dos años, yo creo. Bien, bien. Pero no te comunicaron los motivos, simplemente fue una decisión de presidencia, pero no... Sí, y de hecho, cada que llega un nuevo presidente, él, hasta ahora él, él tiene la potestad de cambiar a todos los embajadores estadounidenses del mundo, somos como 180, y entonces ellos, el presidente nuevo cambia de acuerdo, tenga sus candidatos o de acuerdo, sean después de tres años, para nosotros los que somos de carrera, más o menos cada dos o tres años. Bien. Hay todo un tema ahora en este momento con Estados Unidos, con las leyes migratorias, con todo el tema de los 2.500 niños, estos que siguen sin reencontrarse con sus padres o con las personas adultas con las que cruzaron la frontera en Estados Unidos, que vienen desde México, ¿qué pensás de todo esto y qué pensás de la política migratoria y de cómo se puede resolver esto? Porque ahora, de hecho, Trump está como intentando resolver esta situación de estos 2.500 niños aproximadamente. Sí, sí. Es un tema súper sensible, que todo mi país está como que adentrado dentro de ese tema. Yo digo que es nuestra democracia al vivo, que está todo el país ahí debatiendo cómo vamos a llevar nuestras políticas migratorias. Por mi parte, yo soy mamá. Yo sé que todas las madres del mundo... Tu costado, madre, ser humano, ciudadana, no puede estar exento de esto, ¿no? Exacto. Porque uno dice, yo como mamá, yo voy a tratar de sacar adelante a mis hijos, sea como sea, tomando los riesgos que sean. O sea que eso uno nunca lo puede dejar de un lado, siendo padre de familia, ¿no? Por otra parte, también represento a la institucionalidad de los Estados Unidos. Al gobierno, claro. Al gobierno, a las leyes. Y digo yo, y obviamente el presidente Trump y otros también lo dicen, que no podemos dejar a un lado las leyes y la manera legal de entrar a los Estados Unidos. O sea que lo que vemos es ese debate en los Estados Unidos hoy, al vivo, y cómo el gobierno de Estados Unidos va evolucionando sus políticas migratorias al vivo, según el debate, según las ansiedades de nuestro pueblo, según los deseos de nuestro pueblo. Es cosa difícil llevar ese debate nacional ahí en público. En esta cuestión, digamos, he leído, hay millones de informaciones y todas en general son negativas a este momento. Pero, ¿es tan distinto lo que se vive en una oficina de estas de aduana de frontera en este momento a lo que era antes, a lo que era, no sé, durante el gobierno de Obama? Sí, yo tan distinto no lo veo. Pero lo que refleja, yo creo que lo que refleja el presidente Trump y ahora estas nuevas políticas migratorias, es una ansiedad de una buena parte del pueblo estadounidense que dice, espera, tenemos leyes, se supone que la gente que venga al país, los inmigrantes, hay maneras de venir legalmente a los Estados Unidos. El año pasado creo que fue, en los últimos años hemos aceptado un millón de inmigrantes a los Estados Unidos en los últimos años. O sea, que hay maneras legales, ordenadas de hacerlo. Yo creo que lo que el presidente Trump está interpretando, él lo siente y lo saca, entonces, por su tuero y lo saca en políticas migratorias nuevas, es esa desconfianza, ese miedo que sale. Igual se siente como que fue muy abrupto, ¿no? Porque tomó la decisión, después se tiró para atrás porque tuvo incluso dentro de su propio partido mucho rechazo, está en su familia, o sea, como que en realidad sobre la marcha se va viendo el juego, si lo llevamos a término de futbolismo. Sí, sí, yo creo, yo lo veo que es nuestra, es esa democracia al vivo, o sea que a diferencia de tiempos anteriores, de gobiernos anteriores, yo creo que el presidente Trump está haciendo sus políticas, en este caso sus políticas migratorias, al vivo. Es como si fuera televisión, televisión al vivo. Sí, sí, más bien el show. Él dice algo, el pueblo responde y responde de diferentes maneras. La esposa está saliendo estos días, ¿no? La esposa responde, las mamás responden, los oficiales, los funcionarios responden. Hay que reaccionar, si todo el mundo... Y entonces reacciona con esa nueva, dice, bueno, no vamos por ahí, vamos por acá. Incluso cuando comenzó el gobierno de Trump, la información decía que el gobierno de Obama había sido el gobierno que más deportó inmigrantes a sus países. Entonces parecería que esta política inmigratoria ya existía antes y quizás no era tan publicitada como lo es ahora. Sí, estos problemas porque reflejan entonces esa dualidad de nuestro pueblo, de que queremos ayudar a la gente, pero de alguna manera queremos ayudar a los inmigrantes de una manera ordenada y legal. No queremos que te vayas de este país. ¿Qué tenés ahí? Perdón. Bueno, yo traje... Tiene el álbum completo. Mis figuritas. Mirá, escuchá lo que te vio. Hay tiempo hasta agosto para llenarlo, por favor. Yo les iba a preguntar si aquí en el estudio ustedes, ¿alguien cambiaba figuritas? ¿Cuántas faltas? Tenemos alguna. Es una pobreza esto. Ahí se ve la productora desesperada por cambiar. Estas son las que me faltan. ¿60 figuritas? Son como 60. Mirá, si no las conseguiste, te las mandamos por un courier, no te preocupes. Vale. Oye, si alguna de esas está acá. A ver, a ver. Bueno, pero... Yo estoy lista. A ver. Nosotros nos quedamos, te agradecemos mucho que hayas venido. Y si viene un móvil de Daro muy especial, mientras nosotros tratamos de llenarle el álbum a Kelly antes de que se vaya. Si viene un móvil de Daro súper, súper, súper especial. Con predicciones. Con predicciones. Vamos a ver qué nos depara mañana. Nos van a decir qué nos depara mañana y en el futuro hasta el 15 tenemos tiempo todavía. A ver, a ver, a ver qué pasa.